La Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cumple con la encomienda de llevar la rectoría de dicho canal de televisión, cuya principal misión es acercar al Congreso de la Unión con la sociedad mexicana a través del respeto y la protección de uno de sus derechos fundamentales, el de estar informados de las actuaciones de sus representantes populares. Las y los legisladores que integran esta Comisión Bicameral desarrollan una labor de fortalecimiento de las tareas parlamentarias y legislativas mediante la interlocución con el Consejo Consultivo Ciudadano y el defensor de las audiencias del canal de televisión del Congreso. De igual manera, esta comisión tiende puentes entre los diversos medios públicos de radiodifusión, televisión educativa, universidades, radios comunitarias e indígenas, institutos de cinematografía, entre otros, cuya actividad se encuentra vinculada con la misión de apuntalar la apertura democrática y fortalecer el vínculo entre sociedad y el trabajo legislativo. Ellos son los senadores y senadoras, diputados y diputadas que integran la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Conócelos.